Ancelotti lo cambia a todo, sacrificaría mega delantero. Increíble regalo de Flick con Bernal, imperdible reacción de Haaland por rara petición. Antes de que llegara Hans y Flick al Barcelona todos pensamos que mantendría la actitud fría, seria, estoico. Esa fue la cara que mostró en el Bayern y la selección alemana. Pero ha sido todo lo contrario. El entrenador alemán se ve feliz en el Barça, celebra con jugadores como Pedri, ríe y bromea en conferencia de prensa. Está formando vínculos fuertes con los jugadores. Y uno de los más especiales fue con Marc Bernal. Catalonia Radio explica que después de que Bernal fue operado, Hans y Flick lo visitó en el hospital para saber cómo había ido todo, animarlo y para darle un detalle especial. Flick le habría regalado un libro de autoayuda que relata cómo superar los momentos difíciles de la vida. Dentro del libro, el alemán habría dedicado unas palabras que Bernal agradeció mucho, según el medio citado. Escribió que no tuviese prisa, que se cuidara, porque tiene una gran carrera por delante. Gambeteros, muchísimas gracias por sus comentarios e de apoyo el día de ayer. Como saben, hicimos unas aclaraciones, ya que un día nos dicen que le vamos al Barcelona, otro día dicen que le vamos al Real Madrid. Si bien hicimos la aclaración que diferentes personas del Gambet Team le van a diferentes equipos, pero cuando estamos en la gambeta la instrucción clara que tenemos todos como equipo que viene desde el tío Gambeto, que aquí siempre somos y seremos los más imparciales posibles, los más objetivos. Incluso ayer tuvimos una reunión para leer todos sus comentarios y mejorar en todos los aspectos, porque sí, somos el canal que más lee sus comentarios y que más atento está a su comunidad. Vendrá contenido más variado, con noticias de más equipos y nuevos contenidos que les van a gustar mucho, gambeteros. Así que es importante que vayan a nuestros canales alternos Gambeto Sports & Gaming y también vean nuestros videos en Facebook, porque aquí solo subimos dos noticieros, pero nosotros dos canales subimos videos de otro tipo y allá hay mucha variedad de contenido. Ahí podrán ver lo que exactamente estamos haciendo. Muchas gracias y abrazo gambetero. Desde Alemania aseguran que el Bayern ya le ganó un mega deseo al Barça. El periodista Christian Falk del prestigioso diario Sportville cuenta que el Bayern ya habría llegado a un acuerdo con Jonathan Tapp para que sea su nuevo jugador en verano. Mucho se había hablado de que el Barça era una de las opciones de Jonathan Tapp como su siguiente destino, pero esto al parecer no sucederá. Muchos pensarían que esta es una mala noticia para el Barça, sin embargo, la realidad es que el interés mismo de Flick y compañía por el alemán se había enfriado. Y es que viendo su plantilla actual, Flick ya no se siente tan presionado para cubrir esta posición, por lo cual el Barça se quedará tranquilo si es que Jonathan Tapp decide irse al Bayern. Están volando en la liga y sabe que muy pronto tendrá de regreso a grandes centrales como Araujo y Christensen. El medio Sport informa que el Chelsea quiere a Jules Koundé, pero desde ya les decimos claramente que esto no va a pasar. El Barcelona no venderá a Jules Koundé. El francés es uno de los futbolistas más importantes del plantel. Está siendo una guía para los más jóvenes e incluso para Anso Fati no hay manera que el Barcelona lo venda. Y te lo estamos contando porque sabemos que en los siguientes días verás en diferentes portales que el Chelsea quiere a Koundé, que harán una oferta por él, que el Barcelona se la pensará, pero paramos desde ya. La salida de Jules Koundé no va a suceder. El francés ya pasó su momento con más incertidumbre, su era oscura en el Barcelona. Y si el Barça decidió no venderlo en este tiempo, es prácticamente imposible que lo hagan ahora. Ahora vamos con un tema serio, gambeteros. La posibilidad de una huelga general en el fútbol de élite ya no es un escenario imposible. En Game News te contamos lo que dijo Rodri. Fue el primero en usar la palabra huelga. Pero ahora se han unido diferentes jugadores de otros clubes como el Real Madrid, Barcelona, Leipzig, Atlético de Madrid e incluso el presidente de la Liga, Javier Tebas. Los futbolistas, presidentes y directores técnicos ya consideran insostenible el nivel del calendario. Desean ponerle un alto a los cambios de los últimos años hechos por la FIFA y la UEFA. Y como todo el mundo sabe, estas dos instituciones han promovido aumentar aún más el número de partidos porque significa un mayor porcentaje en derechos televisivos y al final entra más dinero a las competiciones, ligas y clubes. La FIFA ya tiene una demanda oficial redactada alrededor del tema. Buscan ponerle un alto a la situación. De no lograrlo, capitanes y las grandes figuras de las ligas grandes de Europa se podían unir para comenzar una huelga que jamás se ha visto en el fútbol. Esperemos de todo corazón que no se llegue a esto y pueda arreglarse sin tocar a nuestro amado fútbol. El diario OAS ha informado que el Real Madrid le tiene preparado un regalazo a Hendrik después de su actuación contra el Stuttgart. El medio español explica que el brasileño tendrá su primer partido como titular con el Real Madrid, ya sea este sábado contra el español o el martes contra el Alavés. Esto para Hendrik significa un regalazo. Después de tanto luchar, después de varios partidos en la banca, después de sufrir cada entrenamiento, por fin su trabajo tendrá la recompensa que siempre había soñado. Y continuando con la información del Real Madrid, el diario Marca explica que Ancelotti tendría que sacrificar un mega delantero por un plan que tiene en mente. El entrenador italiano quiere formar un centro del campo conformado por Bellingham, Camavinga, Chuameni y Valverde. El italiano considera que jugar con 4 jugadores en el medio campo aportará el equilibrio que le ha faltado hasta ahora. No más defensivo realmente, y 4 mediocampistas se consideran la opción perfecta para ello. Según Marca, no siempre jugaría un 4-4-2. Sin embargo, sí lo quiere implementar en los juegos más importantes. De ser así, Carleto estaría sacrificando a Rodrigo en el ataque en los partidos que decida jugar con 4 centrocampistas. Y terminamos con una nota divertida del Real Madrid de Ombeteros. Ayer Courtois estuvo en el stream con Ibai y el stream en español le pidió hacer su once histórico. El portero belga fue muy humilde, decidió no colocarse, se le vinieron varios nombres a la cabeza. Sin embargo, antes de decidir a uno, le tiró una divertida indirecta a Hendrik. Aunque yo no lo he visto jugar, no voy a hacer un Hendrik y decir Leffiachin, porque no lo he visto jugar. Pero bueno, los que yo vi, pues obviamente estaría para mí entre Buffon, Casillas o Neuer. Bueno, yo tiraría por Casillas. Y qué bueno que no escogió a Leffiachin, si no, ya sabe qué nuevo apodo lo hubiera tocado en el Real Madrid. Y cerramos el noticiero de este jueves con la sección de Gambreves, las noticias más importantes del día, pero contadas de manera contundente para ti. 6. Pérdida millonaria de PSG por Messi, Mbappé y Ney. El prestigioso diario El Equip ha informado que el PSG ya no trae la misma atención mediática y la venta de playeras ha bajado drásticamente desde las salidas de Leo, Mbappé y Neymar. Los parisinos y la Ligue 1 también han perdido millones en las negociaciones de patrocinios y acuerdos de televisión en el extranjero. 5. United tiene mega regreso de figura. Tras una dura lesión, Mason Mapp volvió a los entrenamientos con el Manchester United-Gambeter. El futbolista está listo y podría entrar en la próxima convocatoria de Ten Hag, si es que el entrenador neerlandés lo ve conveniente. 4. Odega le da la peor noticia al Arsenal. El noruego seleccionó en última fecha FIFA con su selección. Se decía que estaría tres semanas fuera, pero no. Mikel Arteta confesó que le han hecho más exploraciones a Odegaard y han arrojado que tiene un daño sensible en los ligamentos del tobillo. Lo perderán por un gran tiempo. No confirmó cuánto, pero es un hecho que serán más de tres semanas. Baja muy sensible para los Gunners. 3. Así sería el peor castigo para el City. El medio Telefútbol ha informado que el peor escenario para el Manchester City sería ser expulsado de todas las competiciones, no solo de la Premier League. Prácticamente estarían buscando desaparecer al City del fútbol. Nosotros no creemos que suceda este castigo, pero las cosas se ponen tensas en Manchester. 2. Regalazo del United a dos figuras. Desde Inglaterra informan que el Manchester United estaría muy contento con el gran despunte de dos figuras jóvenes, Kobe Maino y Aman Diallo. El equipo inglés los quiere recompensar, darle un gran regalo a ambos. Les quieren ofrecer un nuevo contrato a largo plazo. En este nuevo acuerdo incluiría una mejora de sueldo y más beneficios para Maino y Diallo. 1. Imperdible reacción de Haaland por facto de defensazo. Al finalizar el City contra Inter se vivió un momento divertido entre Haaland y Francesco Acerbi. El noruego le preguntó si iba a querer su camiseta, pues durante el partido lo hallo en varias ocasiones. El central del Inter le tiró un facto. Le respondió que las dos veces que se han enfrentado no les ha podido marcar. La reacción de Haaland fue lo mejor de todo. La cosa quedó ahí, entre muchas risas y una divertida anécdota para nosotros. La reacción de Haaland.